En el bloque 31 ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, se han construido como parte de las facilidades petroleras un cruce subfluvial, un acceso ecológico y dos plataformas, Nenque y Apaica, que representan 47.33 hectáreas intervenidas. El bloque 43 por su parte aún se encuentra en fase de construcción. En él solo se utilizarán 27.7 hectáreas en total. En suma, entre los dos proyectos, el área intervenida no superará el 0.072 por mil del área protegida, lo que significa que para alcanzar el 1 por mil establecido en la Declaratoria de Interés Nacional, que equivale a 1.030 0.7 hectáreas, deberíamos construir 14 proyectos más similares a los actuales. Si comparamos el tamaño del planeta Tierra con el Sol, podemos ver que la Tierra es apenas el 1% del Sol, por lo cual, para demostrar el 1 por mil, deberíamos comparar a la Tierra con Pollux, estrella que es aproximadamente 10 veces más grande que el Sol y mil veces más grande que la Tierra. Una mínima huella para garantizar que el todo viva. 99.9% intacto, el Yasuní vive. Millones de personas vivirán mejor.